Hola, ¿cómo están? Hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están todos y todas? ¿Todos bien por aquí? Qué bueno. Gracias por estar aquí. Otro sábado más que pueda estar con ustedes. Qué bueno. Me queda otro para hacer live desde acá, desde España. Va a ser el último desde España. Y luego Monterrey, México. México lindo y querido. ¿Cuántos de ustedes van a estar ahí en Monterrey? O qué tal Medellín, Colombia, que hace no sé cuántos años que no voy. Muchos. No sé, cuatro, cinco, seis años. Cuatro no, más. Más de cuatro años. Bueno, me encanta que estén acá. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar del amor y nos vamos a sorprender, ¿no? Con a qué llamamos amor. Realmente lo entendemos. Bueno, en general. Pero bueno, sí se escucha bien. Qué bueno. Me alegro. Hoy se escucha. Hoy sí que estoy sola, sola, sola. Porque por lo menos el sábado pasado estaba acá Mike ayudando un poco. Kevin ya no está. Así que bueno, armé lo que pude con respecto a luz y todo eso. Espero que se vea bien. Y sí, cuando me ponga mis lentes va a aparecer el aro porque me tuve que poner el aro de la luz y bueno, ahí vemos. Pero bueno, exactamente, el amor incondicional. No sé quién lo mencionó. Que creo que ninguno de nosotros realmente lo conoce, ¿no es cierto? Que creemos saber lo que es el amor, que creemos saber lo que estamos buscando, pero no. Bueno, algunos de ustedes ya obtuvieron la clase que está de oferta esta semana. Gracias a todos los que reaccionaron a la de la semana pasada. Porque sí, siempre me piden, bueno, ¿cómo sigo? ¿No? Siempre me dicen, bueno, ok, buenísimo, esto me ayudó, pero ¿ahora qué sigue? Y bueno, entonces ahora sí estoy buscando qué es lo que sigue. Por ejemplo, en este caso es una clase que di en agosto del año pasado que era, estás listo para encontrar el amor, ¿ok? Está solamente 10 dólares y ahí les puse el link, mavelcats.com, diagonal español, diagonal amor, ¿ok? Bueno, varias cosas. Entonces, de los eventos espero realmente verlos. Hoy estamos agregando Chile. Chile se confirmó para el 8 de julio. Gracias, Chile. Ahí nos vamos a ver también Chile. Bueno, Chile desde el 2019, que no voy. Así que encantada de poder otra vez estar en esa hermosa ciudad que es Santiago y poder estar con los chilenos, que me encanta su acento. Cuando los escucho me quedo. Así que, bueno, voy a poder escucharlos otra vez, de cerca, digamos, ¿no? Bueno, les cuento, hace dos días y dos noches que hay un viento acá, tipo huracanado, que no para, que se suponía, según el internet, para esta hora iba a parar. Pero, bueno, está mucho más tranquilo ya, ya está bajándole. Pero sí fueron dos días y dos noches bien intensas de un viento muy, muy, muy fuerte que viene acá del Mediterráneo. Así que, bueno, oportunidades para limpiar. Porque también se los estoy comentando, porque yo puedo sentir el ruido y no sé si ustedes lo sienten. Entonces, me dicen si ustedes sienten el ruido del viento, porque entonces me preparé los auriculares por las dudas, ¿ok? Gracias, Rosalía. Muchas gracias y gracias por estar aquí. Bueno, cualquier cosa yo trato de no mirar, no escuchar, ¿no? Ok, no se siente. Gracias. Gracias. Yo, saben que no me quiero, me quiero concentrar y no distraerme con el foro. Entonces, con el foro, no es el foro hoy, con el chat. Entonces, por ahí no voy a estar mirando, pero cualquier cosa me avisan. Dicen, ¿todo bien? Muy bien. Yo sí siento el viento todavía. Me está hablando. Ok, yo soy el yo. Lo dicen conmigo, cierran los ojos y están en un lugar seguro, lo que les funcione, ¿ok? Yo soy el yo. Yo vengo del vacío a la luz. Yo soy el aliento que nutre la vida. Yo soy ese vacío, ese silencio más allá de la conciencia. El yo, lo perfecto, lo absoluto. Yo dibujo mi arco iris a través de las aguas. La transformación de mente en materia. Yo soy la inhalación y exhalación, la brisa transparente e invisible, el átomo indefinible de la creación. Yo soy el yo. Bueno, muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Y, bueno, el último fue en Málaga. Tuvimos la visita de Ismael Cala, que muchos de ustedes lo conocen. Ya van a ver. Estamos atrasados un poco con los videos de Málaga, pero ahí vamos. Y pronto vamos a poder compartir más con ustedes porque fue una visita muy linda y muy especial. Pero bueno, vamos a nuestro tema. Por supuesto, les voy a pedir, como siempre, que le den like, que se suscriban, que comenten, que compartan. Por supuesto, si hay algo, una sola cosa que saquen del live de hoy, del vivo de hoy. ¿Ok? Bueno, entonces voy a empezar por algo que encontré de Osho para variar. ¿Ok? Entonces, Osho dice, lo real no es una relación, sino un estado. Uno no está enamorado, sino que uno es amor. Estamos hablando del estado de amar. Sí, puede ser. A ver, porque se me fue. Sí puede ser que la relación esté perfectamente bien, pero va a ser falsa si no has alcanzado el estado de amar. Entonces, la relación no es solo una pretensión, es una pretensión peligrosa, ya que puede engañarte, puede hacerte sentir que sabes lo que es el amor y en realidad no lo sabes. El amor básicamente es un estado del ser. Uno está enamorado, uno es amor. Uno no está enamorado, como dijo antes. Y ese amor no surge por enamorarse de alguien. Ese amor surge yendo hacia adentro. No cayendo, sino elevándose. Elevándose por encima de ti. Es una especie de superación. Un ser es amor cuando su ser está en silencio. Es la canción del silencio. Y a propósito, no hay mejor compañía de alguien que pueda estar contigo en silencio, que no se tenga ni siquiera que hablar. Un Buda es amor. Un Jesús es amor. No enamorado de una persona en particular, sino simplemente amor. Su misma vibración es el amor. No está dirigido a nadie en particular. Se extiende en todas las direcciones. Todo aquel que se acerque a un Buda, por ejemplo, lo sentirá. Será bañado por ello. Se verá inmerso en ello. Y es también así de incondicional. El amor no pone condiciones. No hay peros ni excusas. Acuérdense que muchas veces nosotros el amor lo malentendemos porque el otro haga lo que a nosotros nos gusta. Si se porta bien, si hace lo que nos gusta, de repente, entonces es amor. Y a veces realmente lo malinterpretamos totalmente. El amor, a ver, el amor no pone condiciones, no hay peros ni excusas. El amor nunca dice, cumple con estos requisitos, entonces te amaré. El amor es como respirar. Cuando sucede, tú eres simplemente amor. No importa a quién se te acerque, el pecador o el santo. Quien quiera que se acerque a ti comienza a sentir la vibración del amor. Se regocija. El amor es dar incondicionalmente, pero solo para aquellos que son capaces de dar lo que tienen. Presten atención. Una de las cosas más misteriosas acerca del ser humano es que sigue dando cosas que no tiene. O sea, si no sentimos ni siquiera amor por nosotros, ¿cómo vamos a darle amor a alguien? ¿No es cierto? De alguna forma es como engañarnos y engañar. Sigues dando amor y no lo tienes en primer lugar. Y sigues pidiendo amor a otros que tampoco lo tienen. Mendigos mendigando a mendigos. Sí, porque eso de lo que aprendimos de la media naranja. Ah, necesito a alguien que me complemente porque yo no soy nadie, porque no soy importante, ¿no es cierto? Porque no me quiero, no me acepto. Necesito a alguien para que me valide, que valgo, ¿no es cierto? Algo. El amor primero tiene que suceder en lo más profundo de tu ser. Es la cualidad de estar solo, felizmente solo, dichosamente solo. Es la cualidad de ser no mente, de estar en silencio. La conciencia sin contenido es el espacio, el contexto en el cual el amor surge en ti. Entonces, vamos a trabajar en el amor hacia nosotros primero. No lo estemos mendigando, no lo estemos buscando afuera. Y no estoy refiriéndome solo a una pareja. A veces queremos el amor, exigimos de alguna forma, como nuestros hijos, como, no sé, los amigos, ¿no es cierto? Y siempre buscándolo afuera. Es que no lo vamos a encontrar, nunca vamos a estar satisfechos, nunca vamos a estar contentos. Una cosa que quiero también recordarles es que en cero es donde está nuestra parte creativa. Nos volvemos creativos, de repente por inspiración también, porque ya sabemos que tenemos que estar en cero para recibir la inspiración. Entonces, ahí es donde creamos, ahí es donde amamos realmente, ¿no es cierto? Ahí es donde podemos estar en la no mente, en el silencio, ¿no es cierto? Y sentirnos bien, sentirnos bien, sentirnos contentos sin una necesidad. Ok, ahora fui a buscar mi primer libro, el del 2003, que creo que no hace mucho leímos este capítulo. Pero déjenme ver. Así que voy a tomar algunas cosas, ¿no es cierto? Porque este es el capítulo del amor, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes, déjenme preguntarles, cuántos de ustedes quisieran escribir un libro? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan la historia de cómo yo escribí este primer libro mío? Estamos hablando 2002, 2003, más o menos, ¿sí? Pero venía, por ahí empecé a escribirlo en el 2001, no sé, porque de repente, no sé, acuérdense que yo preparaba impuestos. Entonces, bueno, por ahí me levantaba a las 4 de la mañana porque tenía como, me fluía la inspiración, me sentaba a escribir y después por ahí lo dejaba por un buen tiempo. Y después volvía. Pero lo primero que hice fue escribir el índice, ¿se acuerdan? Entonces, y que Jaliá Calas me dijo, así es como se empieza a escribir un libro. Y yo dije, ah, bueno, porque yo lo dije de broma, ¿no? De que, ah, empecé a escribir mi libro, ah, escribí el índice. Y él me dijo, así se empiezan a escribir los libros. Y esto me recuerda a cómo yo decidí escribir mi primer libro. Y se los digo porque muchos de ustedes quisieran, ¿no? Dicen, no, me falta, tengo que tomar el curso, tengo que hacer esto. No, es seguir limpiando, seguir trabajando nosotros para estar más en cero, más en nuestra zona creativa, ¿sí? Entonces, claro, yo puse, dije, a ver, ¿de qué les quiero hablar? Y les quiero hablar del amor y les quiero hablar del dinero y les quiero hablar de la fe. Y les quiero contar del amor. ¿Qué dije? Del dinero, de la fe, de qué realmente es un problema, de quién soy, la pregunta más importante de la creación. Entonces, en este momento, a lo mejor a ustedes les está viniendo esa inspiración de qué pondrían ustedes en un libro, qué quisieran compartir con otros, o a lo mejor un blog, ¿no es cierto?, donde ustedes comparten artículos o cosas en donde pueden empezar a expresarse, donde pueden llegar a otros con su mensaje. ¿Ok? Bueno. En este libro, mi primer libro, El Camino Más Fácil, puse El amor es la espada del guerrero, donde quiera que corte da vida, no muerte. Eso lo dijo Dan Millman, el guerrero pacífico. Entonces, donde quiera que corte el amor da vida y no muerte. Cuando alguien le pidió, les voy a recordar esta parte, cuando alguien le pidió a una de las niñas índigo que hablara sobre el amor, ella se rió como si le estuvieran haciendo una pregunta extraña y respondió, no puedo hablar del amor. Si pudiera, entonces no sería real, porque el amor no tiene nada que ver con las palabras. Y entonces insistió la persona, bueno, pero que es el amor verdadero. Y ella volvió a reírse y dijo, lo has vuelto a hacer. ¿Ves que es difícil? Porque nosotros todos queremos definirlo, ¿no es cierto? Todos queremos de alguna forma explicarlo. Pero en realidad no se puede. En cuanto lo ponemos en palabras, ya no es. Es lo que nos imaginamos, es lo que tratamos de explicar, que puede ser el sentimiento, pero en cuanto lo ponemos en palabras, ya no es. No importa cuánto tratamos de no racionalizar, es casi imposible. Siempre estamos tratando de entenderlo todo con nuestra mente y luego queremos que ese entendimiento salga de nuestras bocas. Pero la mente no puede entender el amor, porque este último no tiene nada que ver con el pensamiento. Dan Milman, en su libro El Guerrero Pacífico, dice, el amor no se puede entender, hay que sentirlo. La vida no es imaginarnos perfección y triunfo, es solo amor. Siempre tratamos de transformarlo todo en un concepto mental. Olvídalo, siente. Una vez le dije a mis hijos Jonathan y Lionel que los querría, pase lo que pase, que mi amor no dependía de lo que ellos hicieran o dejaran de hacer, ni de su comportamiento, y que tampoco dependía de si obtenían o no un título universitario. Los dos abrieron los ojos bien grandes, me miraron como si les estuviera diciendo la cosa más rara que habían escuchado en sus vidas. Y en ese momento los dos eran adolescentes, pero yo ya les había metido mucho de lo mío, ¿no? De la cajita, de la programación, de lo que está bien y está mal, etcétera, etcétera. Por eso es que ya, siendo adolescentes, ya les extrañó mi comentario. Pero es tan importante poder amar realmente sin condiciones, ¿no es cierto? Amar y aceptar a los demás tal cual son. Pero yo creo que también tiene mucho que ver con trabajar en nosotros, en amarnos y aceptarnos a nosotros. Estamos muy mal acostumbrados y transmitimos nuestras costumbres a nuestros hijos. Así aprendimos a vivir, no conocemos una manera mejor. Desde la infancia nos enseñan que debemos hacer cosas o comportarnos de cierta forma para obtener el amor y la aceptación de los demás. Pero lamentablemente en ese proceso no aprendemos a amarnos y aceptarnos. Y paradójicamente la gente nos trata de la forma que nosotros nos tratamos a nosotros mismos. De este modo el deseo de amor y aceptación se ve frustrado por nuestra propia incapacidad de amarnos a nosotros mismos. Sin amor propio no podemos amar a nadie más. El no aceptar esta verdad es engañarse y engañar a los demás. Lo esencial es aprender a amarse y aceptarse cual uno es. No sirve hacer las cosas por los demás o ponerlos primero. Si algo no funciona para nosotros, no funcionará para los otros. Especialmente las madres tendemos a creer que tenemos que sacrificar lo que es importante para nosotras y regalarnos por nuestros hijos. Relegarnos, perdón. Sin embargo, el mejor regalo que le podemos brindar a nuestros hijos es el amarnos a nosotras mismas. Ser como el ejemplo. Para mostrarles que ellos también, que es muy importante que ellos se sientan bien en su propia piel. Que ellos sean felices. Que ellos tengan la libertad de ser ellos mismos. Así pueden ellos observar y a través de nuestro ejemplo aprender a amarse. Asimismo, sin necesidad de buscar el amor en los lugares equivocados. Cuando estamos en el lugar correcto, permitimos que los demás también lo estén. ¿Cuántos de nosotros, inclusive, yo me incluyo en cuando yo era adolescente, era la desesperación por la pareja, porque si mis amigas ya tenían pareja o no, o para sentirme bien yo, ¿no es cierto? Como otra vez, como esa media naranja, como que no estamos completos, que nos falta algo, ¿no es cierto? Cuanto más nos esmeramos por obtener amor haciendo cosas y comportándonos de cierto modo por los demás, más nos alejamos de la posibilidad de experimentar aquello mismo que tanto anhelamos. Un poco como resistir, ¿no? Lo que resistimos persiste. Debemos aprender a ser felices y disfrutar de cada instante de nuestra vida, sin darle importancia a lo que los otros piensan de nosotros. Lo más importante es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. El amor hacia nuestro propio ser es la herramienta de transformación más poderosa. El amor empieza por nosotros. Es inútil buscarlo afuera, no existe. Nos pasamos la mayoría del tiempo buscando amor en el lugar equivocado, siempre mendigándolo de los demás sin saber por qué. A ver cuánto falta para no aburrirlos. Pero bueno, falta un poco más del capítulo, pero creo que la idea la tienen. Muy, muy importante amarnos a nosotros. No busquemos afuera. Y si este Días de San Valentín están solos, disfruten, hagan algo muy divertido. Y si están con alguien y ya están pensando, se va a olvidar, no me va a regalar, no me va a llevar. Y eso, también hagan algo por ustedes. Así no necesitan del otro. Muy, muy importante. No dependan del otro. ¿Ok? Y como decía Ijaliakala, se la puede pasar muy bien y muy divertido con Dios. Así que no pierdan su tiempo. Ok. Bueno, vamos a hacer la respiración ja y después en todo caso seguimos con todo esto. Pero antes de hacer la respiración, les recuerdo de los eventos que vienen del tour este 2023 manifiesta. Empezamos con Monterrey el 25 de febrero, creo que he estado diciendo 26, pero creo que es sábado 25. Y luego viene Medellín, que tenemos una conferencia el día 2 de marzo. Y luego los seminarios, Ho'oponopono y Sea of Frequency, los tenemos el 4 y 5. Y si Dios quiere, después de ahí me vuelvo a Los Ángeles y voy a poder ver a mi nieta. Bueno, por lo menos voy a llegar para cuando cumple un año. Voy a estar en su cumple de un año. Bueno, y luego viene Sudamérica. Entonces vamos a empezar con Bogotá y luego Buenos Aires y Montevideo y Santiago. Y sí, haremos algún viaje. No sé si va a ser Capilla del Monte u otro viaje cuando esté ahí en Sudamérica. Y bueno, creo que lo comentamos el sábado pasado que noviembre es India. Así que vayan preparándose porque India es un viaje muy, muy especial. No se puede ni siquiera realmente explicar con palabras. India es una experiencia. Una experiencia. Es como que, no sé, uno también vuelve y puede apreciar otras cosas. O puede agradecer también muchas cosas. Pero es un país muy interesante y con mucha, mucha espiritualidad que nos permite realmente conectarnos. Que es lo más importante. Bueno, la respiración. Yo soy el yo, acuérdense, es una herramienta de Ho'oponopono. Comenzamos con eso. La idea es cómo podemos venir puros de corazón. ¿Ok? Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas. ¿Sí? Pero después es como que vayas a ver lo que podría haber pasado, ¿no? Si no limpié. Y la respiración ja también es una herramienta de Ho'oponopono. Inclusive se puede hacer mentalmente, repitiendo mentalmente, respiración ja, respiración ja. Yo soy el yo también se puede repetir. Yo soy el yo, yo soy el yo. Así como el gracias o el te amo. Pero siempre les aconsejo que la respiración la hagan. Es tiempo de calidad con su niño interior, con su subconsciente. Que lo necesitamos, necesitamos toda la ayuda que podemos obtener para poder borrar tanto que tenemos en nuestro subconsciente. Tanto que no nos sirve, tanto que vinimos a corregir, ¿no es cierto? Y que elegimos venir a corregir. Y ahora, bueno, nos olvidamos. Pero este es momento de recordar y para eso estamos juntos. Para eso estamos en comunidad. Para eso tenemos también la membresía. Para no sentirnos solos. Para saber que siempre hay alguien ahí limpiando, especialmente en nuestro foro. Que por lo menos saco la carta inspiracional del día. Y por ahí me da esa esperanza o me da esa respuesta o esa confirmación. Los audios semanales, etcétera. Descuentos. Bueno, muchas cosas, ¿no es cierto? Que reciben. Pero la idea realmente de unirnos, ¿no es cierto? En esta gran familia Jogo Ponopono es justamente para apoyarnos en el camino. Porque todos tenemos desafíos. Todos tenemos momentos en los cuales, como dicen los mexicanos, nos queremos rajar, ¿no? Y saber que hay una familia, que hay gente que no se entiende, que hay gente que está comprometida, que hace la limpieza, que hay gente que realmente está ahí para darnos ese empujón para seguir adelante. Más que nada que no se entiende, ¿no? Y que está en el mismo barco, de alguna forma. Así que, bueno, la clase que les estoy dando es una de mis clases mensuales de la membresía. Que vi en agosto 2022. Estás listo para encontrar el amor. Y la encuentran en mabelcats.com, diagonal español, diagonal amor. Vamos a la respiración. Acuérdense, la espalda derecha, como les digo, les recomiendo realmente que lo hagan. Pisos, no, pisos no. Los pies apoyados en el piso. Estos tres dedos los juntamos, ¿sí? Pero luego los abro y los entrelazo. Entonces formo el signo de infinito, ¿sí? Yo lo voy a poner sobre mis piernas. Ustedes pueden apoyarlo donde les quede bien. Acuérdense que cuando hacemos esto solamente contamos y respiramos. Entonces voy a inhalar por la nariz y cuento siete. Luego hago una pausa. Mantengo la respiración por siete. Luego voy a exhalar por siete, por la nariz también. Y luego voy a mantener otra vez, voy a hacer otra pausa por siete. Entonces eso es una vez, hacemos eso siete veces, ¿ok? Entonces inhalo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pausa, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, mantengo la respiración. Exhalo por la nariz, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No respiro, pausa, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Eso es una vez, hacemos eso siete veces. Y si estás en un lugar seguro, te recomiendo que cierres los ojos. Pasemos, vamos. Gracias. 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 Entonces, les agradezco por todos los gracias. ¿Para cuándo Bolsón, Argentina? Claudia, es que más no me puedo cortar en pedacitos. Me encantaría. Bolsón es una parte de Argentina que no conozco. Muchas partes de Argentina no conozco. Luis David, ¿te vas a tener que venir a India? Porque me parece que Perú no va a estar este año. Entonces, venite a India, seguro. Venite con tu mami a India. O venite para el seminario en Buenos Aires. Mira, tienes para elegir. Chile, Buenos Aires, Montevideo. Tú eliges. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sí, me imagino que el Bolsón es hermoso. Y hay muchas partes hermosas y muchas partes en el mundo hermosas. Pero yo tengo que concentrarme. Y creo que cada vez, Magui, en Ciudad de México, estuve dos veces el año pasado. Pero ahora voy a Monterrey. Así que venite a Monterrey. Realmente, más de lo que hago, como saben, tampoco soy tan jovencita. Y bueno, por ahora, como decimos en Argentina, me da el cuero, sigo. Pero no sé si voy a poder. Bueno, no sé. Entonces, aprovechen. Acérquense ustedes. No me digan tampoco que les queda lejos. Porque piensen de dónde yo vengo, ¿no? Y de dónde llego. Entonces, sí, tengo que concentrarme. Pero bueno, por ahí van a surgir otras cosas también en Argentina. Vamos a ver. Espero este año poder estar un poquitito más también en Buenos Aires. Porque el año pasado era todo corrida, ¿no? Nos íbamos y volvíamos a Buenos Aires, pero nos teníamos que volver a ir. Y la verdad, sí me quedé con ganas de estar ahí un poquito más. Pero bueno, Bogotá, junio. Bogotá ya está confirmado. Ya está en la página. Acuérdense, para ver los eventos, vayan a MabelCats.com, español, calendario o eventos, creo. Y ahí tienen todo. ¿Ok? Lo mismo que MabelCats.com, diagonal membresía. Ahí tienen todo lo que les comentaba de las membresías y nuestra familia Jogo Pono Pono. Y Los Ángeles, no sé. Los Ángeles voy de vacaciones, yo. Los Ángeles voy a estar ahí en marzo, si Dios quiere, para el cumpleaños de mi nieta. Gracias, Graciela. Buenos Aires te esperamos. Gracias, muchas gracias. Bueno, me encanta, me encanta. Bueno, muy importante. Entonces, les cuento un poco lo de esta clase que, otra vez, ¿no? Para el que quiere ir un poco más profundo. Acuérdense que estas clases son las que contesto también las preguntas y hay diferentes temas que se tocan. Pero sí quiero decirles un poquitito justamente de esa clase, ¿no? Estás listo para encontrar el amor. Dice, ahora antes de que puedas encontrar el amor, tendrás que asegurarte que tus ojos no estén cegados por ideas obsoletas sobre lo que es el amor o lo que crees que el amor puede hacer por ti. No podemos esperar que otra persona nos complemente, nos haga feliz o nos ayude a despertar. Debemos hacer esto por nosotros. Debemos hacer esto por nosotros. Como siempre digo, el amor, como la felicidad, la paz, es un trabajo interno. Comienza dentro de cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Una vez que aceptamos esta verdad, podemos dejar ir el miedo, la duda, el juicio. Podemos abrazar la vida con confianza y entrega y saber que somos dignos de amor. Y esto lo sé con certeza. No podemos recibir amor hasta que creamos que somos dignos de amor. Entonces, esto es algo que tenemos que seguir trabajándolo, porque ahí hay muchísimas memorias que están impidiendo, ¿no es cierto?, que nosotros justamente seamos nosotros mismos, inclusive todos esos obstáculos como son el miedo, la duda, el juicio, ¿no es cierto?, y el juicio hacia nosotros mismos, el peor de todos, ¿sí? Como dice acá, no podemos recibir amor hasta que creamos que somos dignos de amor, porque si no nosotros mismos nos estamos boicoteando de alguna forma. Vamos a seguir atrayendo ese tipo de amor que nos trae más desdicha que felicidad. Y todo porque no queremos aprender, no queremos trabajar en nosotros mismos primero. Y desde este morso lugar del ser, pronto sentiremos el amor fluyendo por todas partes, desde adentro y afuera. Genera suficiente amor y no pasará mucho tiempo antes de que el universo te rodee con personas que compartan tu viaje hacia un amor y una verdad más profunda. Puedes llamar a estos individuos tus seres queridos, almas gemelas, socios espirituales o simplemente amigos y familiares o los otros miembros. Los nombres no importan, lo que importa es que habrás encontrado personas que no solo comparten tu alegría y felicidad, pero que te ayudarán a avanzar hacia el crecimiento espiritual, apoyándote en tu sueño de ser consciente. Una de las cosas que quiero prometerte es que sí eres merecedor o merecedora del amor. Así que ábrete, ¿ok? Y si me permites, me encantaría acompañarte en ese camino, ¿sí? Por eso es que creé también la clase. Entonces, si estás listo para encontrar el amor, quiero compartirte algo que dijo Antoine de Saint-Exupéry. El amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar hacia afuera juntos en la misma dirección. ¿Ok? Bueno, ve a Mabelcats.com, diagonal español, diagonal amor. Y fíjate sobre la clase, a ver si te resuena. La pusimos a solo 10 dólares para ti. ¿Ok? Sigamos trabajando en esto, vayamos justamente más profundo, veamos que realmente no necesitamos tanto. Muy, muy importante. ¿Ok? Bueno, me voy a despedir con la paz del yo. ¿Quién la dice conmigo? Vamos. La paz del yo. La paz este con... Ah, bueno, esperen, porque primero tengo anuncios. Lo de los eventos les dije, los de los próximos viajes les dije. ¿Vieron en la tienda que agregamos tazas, consulta y confío y otras cosas más? Este, y también agregamos t-shirts, remeras, playeras o como la llamen, camisetas y agregamos otras cosas más. Vayan y vean en Mabelcats.com. Bueno, si van en elcaminomasfacil.com, directo a la de español, este, vayan a la tienda y vayan a ver eso. Bueno, esperen, porque después me retan, porque dicen, no dijiste esto, no dijiste lo otro. Por supuesto, como siempre, suscríbanse, compartan, si algo, una cosita que sacaron. Ah, bueno, ok. ¿Sí? O algo que les gustó o algo, compartan. Le dan like, me gusta y todas esas cosas, ¿no? Así aparecemos por allí, todos nosotros, y despertamos a alguien, ¿no? Que está mal, que no sabe dónde ir, que no sabe dónde encontrar, que sabe que hay algo, pero que todavía no lo encuentra, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Pero bueno, quiero decirles, tenemos un grupo de Telegram, ¿ok? Juego Ponopono con Mabel, creo que se llama, si no me equivoco. Saben que siempre nos pueden escribir a ayuda.mabelcats.com. Cualquier cosa que yo digo acá que no entendieron o quieren saber más o lo que sea, ayuda.mabelcats.com. A los productos nuevos les dije, oh, llegamos, no soy yo, ¿eh? Llegamos juntos como finalista a lo de los, ¿cómo se llaman estos premios? Bien Fest, Bien Premios. Y estoy en esa categoría, no sé, alguien me nominó, gracias al que lo haya hecho. Bueno, esperen que se los pongo. Pero bueno, muchos de ustedes votaron y por eso yo llegué ahí, a la final, estamos en la final. Pero bueno, se los pongo acá, un segundo. Porque ahora tienen que ir otra vez a votar, porque ahora ya estamos en las finales. Y como les digo, ay, estoy buscando en el lugar equivocado. Bueno, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No manifiesta, no. Bueno, entonces acá no era. Acá. Bueno, no lo cambié. Sigue diciendo. Esperen. Que tengo que sacar lo otro. Ok, ahí está. Estoy jugando a las escondidas. ¿Y ahora qué pasó? Hola, hola, hola. Bueno, parece que no quiere. Bueno, me olvidé de cambiarlo. Ahí dice semifinalistas, pero no, ya soy finalista. En Bien Premios 2022. Ok, tienen que ir, a ver, me ayudas votando, espera, ya está con los lentes. Ok, me ayudas votando en bienfest.com, diagonal, Bien Premios. Bienfest.com, diagonal, Bien Premios. Ahí seguramente también van a haber otras categorías, van a encontrar gente que ustedes también admiran y por ahí quieren votarlos también en otra categoría, no en la de blogger e influencer. Bueno, voten a quien ustedes sientan, pero vayan y voten porque es una posibilidad. Está divertido esto. Ok, entonces, como les dije, van a bienfest.com, diagonal, Bien Premios. Ok, no se olviden. Bueno, la paz del yo, ¿la decimos juntos? La paz esté contigo, toda mi paz, la paz del yo, la paz que es el yo soy, la paz por siempre y para siempre, ahora y para la eternidad. Mi paz te doy a ti, mi paz te dejo a ti. No la paz del mundo, solo mi paz, la paz del yo. Y en un rato me conecto en inglés, como siempre les digo, el curso de inglés con acento argentino. Los espero, chao, cuídense mucho, los quiero, chao. El sábado próximo nos vemos otra vez.